Merve Dizdar y Selat Impasali vienen de cero, y su éxito se convierte en una serie de escenarios. ¿Sabes que Merve Dizdar y Selat Impasal, que protagonizaron juntos la serie de televisión Homer, compartieron un periodo muy especial juntos en el pasado? Ambos actores estaban en contacto cercano cuando comenzaron su carrera y nadie los conocía. La serie Homer ha sido una de las producciones más exitosas de esta temporada, y hay dos actores entre los protagonistas de este éxito. Merve Dizdar ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes, es uno de los temas más candentes del último periodo. ¿Sabías que Selat Impasal fue el asistente de Merve Dizdar en el primer periodo cuando fueron arrojados al teatro y eran trabajadores del escenario? Con una historia de éxito que comenzó desde cero, estos dos actores ahora coprotagonizan las series más influyentes de la temporada, como Homer. Selat Impasal impresiona a todos con su increíble avance profesional. El actor explicó los detalles de su comunicación privada con Merve Dizdar. Selat Impasal dijo, Nadie sabe esto, yo era el asistente de Merve Dizdar en el teatro, la conocí hace mucho tiempo. Es un gran honor que ella haya llegado hasta este día, estaba borrando el lugar que tocaba en el salón y estoy muy orgullosa. Tengo una hermosa historia que contarle a mi hija aquí. Como puede ver, Selat Impasal es alguien que conoció a Merve Dizdar hace mucho tiempo, compartieron momentos muy especiales juntos y lo consideraron una buena historia para contarle a su hija. Al expresar que se ve muy afortunado de tener un pasado así con Merve Dizdar, Selat Impasal expresó sus sentimientos con las siguientes palabras. Tengo mucha suerte de tenerla en mi vida, de jugar con ella y de conocerla. Por cierto, fue el comienzo de cero de Merve. Merve y yo no teníamos nada en nuestras vidas. Es muy valioso para nosotros que ambos venimos de cero. La vida de dos actores que empezaron la vida juntos desde cero puede ser un trabajo muy efectivo si se hace la serie.